Hola a todos, les habla Erika Podest y les doy la bienvenida a la tercera y última sesión de esta capacitación en línea sobre las observaciones por satélite para analizar los riesgos naturales en las pequeñas islas. La presentación de hoy ha sido elaborada y presentada en inglés por nuestro orador invitado, Thomas Stanley, quien es científico investigador en el Centro Goddard de la NASA. Su presentación es sobre el análisis del riesgo de deslizamientos de tierra antes y durante un evento. La presentación fue traducida al español y yo la estaré presentando, pero Thomas Stanley está en línea y estará disponible durante el periodo de preguntas y respuestas para responder a las mismas. Estas son las diferentes sesiones que forman parte de esta capacitación. Como mencioné, hoy es la tercera y última sesión y trata sobre los deslizamientos de tierra previos y durante una tormenta. Y el tipo de deslizamientos que hablaremos aquí son causados por fuertes precipitaciones. La gestión de catástrofes puede describirse como algo que sigue un ciclo y los deslizamientos de tierra no son una excepción. A menudo el ciclo se describe con tres componentes, preparación, respuesta y recuperación. En esta sesión nos centraremos en las herramientas para la fase de preparación y respuesta, pero la recuperación y la mitigación son igual de importantes. El servicio geológico de los Estados Unidos define un deslizamiento de tierra como una amplia variedad de procesos que resultan en el movimiento hacia abajo y hacia afuera de materiales que se encuentran en las pendientes de los cerros, incluyendo rocas, suelos, relleno artificial o una combinación de ellos. Los materiales pueden desplazarse por caída, por derrumbe, por deslizamiento, propagación o flúo. Los deslizamientos de tierra también pueden denominarse desprendimientos o movimientos de masas. En esta charla nos centraremos en los deslizamientos provocados por las lluvias. Pueden consultar las estimaciones globales de peligro y exposición a los deslizamientos por medio del sistema Pager en la página web del Servicio Geológico Estadounidense o USGS. En todo el mundo, los deslizamientos de tierra causan miles de víctimas y miles de millones de dólares en daños cada año. El riesgo a deslizamientos de diferentes países varía mucho, pero investigaciones recientes sugieren que las poblaciones de algunas pequeñas naciones insulares se encuentran entre las más expuestas al peligro de deslizamientos de tierra en el mundo. Y esto puede atribuirse a múltiples factores, tanto humanos como naturales. Por fortuna, existen algunas herramientas que pueden ayudar a comprender el peligro de los deslizamientos de tierra antes de que ocurra una tormenta. Si se adoptan medidas preventivas con suficiente antelación, se pueden mitigar algunos daños causados por este tipo de desastres. Pueden empezar a hacerse una idea del peligro de los deslizamientos de tierra explorando los sucesos históricos en la herramienta Landslide Viewer de la NASA. Esto puede indicarles no solo dónde y cuándo se han producido los deslizamientos de tierra, sino qué tipos de eventos y qué daños causaron. El catálogo global de deslizamientos de tierra contiene miles de puntos ocurridos durante el periodo 2007 al 2018, por lo que suele ser un muy buen punto de partida. También contiene algunos polígonos que representan el contorno de los deslizamientos históricos y estos pueden ser redundantes con los puntos, pero normalmente no lo son. Observen que pueden cambiar el mapa base para mostrar diferentes tipos de información sobre la zona aledaña. Además del catálogo global de deslizamientos, se han publicado aquí otros inventarios de deslizamientos. Pueden verlos seleccionando la vista del catálogo en la lista de capas o layer list. En algunos lugares, estos tendrán mucha más información que Global Landslide Catalog o GLC. Si desean compartir su propia base de datos de deslizamientos con el mundo, por favor contacten a Thomas Stanley y él estaría encantado de mostrar sus datos aquí. También pueden visualizar el número de muertes que se produjeron en cada deslizamiento o utilizar un deslizador de tiempo para mostrar un subconjunto. Y me imagino que ya se habrán dado cuenta del enlace de descarga que aparece en la parte superior de la pantalla. Todos los deslizamientos pueden descargarse en múltiples formatos, CSV, Shapefile y GeoDatabase. Otro recurso disponible en Landslide Viewer es el mapa global de susceptibilidad a los deslizamientos de tierra, que muestra las zonas más propensas a estos eventos. Esta herramienta combina datos sobre la pendiente, las fallas, la geología, la pérdida de bosques y las redes de carreteras con un enfoque heurístico difuso. A continuación, utilizamos el Global Landslide Catalog o GLC y otros inventarios de deslizamientos para revisar ese patrón espacial que resulta de un deslizamiento. Así se ve en Landslide Viewer. Pueden ver que la resolución es de un kilómetro, la cual es bastante baja en relación con las pequeñas islas, pero aún así proporciona información sobre la susceptibilidad relativa del terreno a los deslizamientos. Y pueden obtener más información sobre esta capa o cualquiera de las otras capas haciendo clic en los tres puntos y luego haciendo clic en Show Item Details o mostrar detalles del elemento. Para descargar el mapa de susceptibilidad, tienen que ir a gpm.nasa.gov, el cual es el enlace que aparece en la parte inferior de esta diapositiva. A continuación, cubriremos algunos de los recursos que pueden ayudar durante y después de un evento. Pero primero, un par de definiciones breves. El peligro de deslizamientos es la presencia de un movimiento de masas que puede ser o no ser peligrosa, dependiendo de dónde se encuentre. La exposición a los deslizamientos es la presencia de personas, animales, infraestructura u otros bienes que se encuentran en el mismo lugar y momento que el deslizamiento. La predicción inmediata de deslizamientos a nivel mundial muestra dónde y cuándo son más probables los deslizamientos en tiempo casi real. Y se basan los datos fluviométricos de la misión Global Precipitation Measurement o GPM, así como en otros factores que contribuyen al peligro de deslizamientos. Más adelante explicaré con más detalle cómo funciona el modelo, pero antes exploraremos un poco los datos. Pueden ajustar la transparencia de esta capa de datos para que sea más fácil ver dónde están. Y esto lo pueden activar haciendo clic en los tres puntos y luego en Transparency o Transparencia. Y si desean descargar los datos para analizarlos en sus computadoras, pueden utilizar el enlace que ven aquí. Los últimos 60 días de datos están disponibles, pero tengan en cuenta que cada archivo de datos NETCDF tiene un tamaño de medio gigabyte, porque es global con una resolución de un kilómetro. Y pueden obtener estimaciones de los impactos potenciales de los deslizamientos de tierra en cada país del mundo viendo la capa de exposición o el Exposure Layer. Pueden hacer clic en un distrito administrativo específico para ver la fracción de la población y de la red de carreteras que podría verse afectada por los deslizamientos de tierra. Es importante recordar que sólo se trata de estimaciones de exposición, no de totales de personas e infraestructuras realmente afectadas. Las cifras finales suelen ser mucho más bajas y eso se da por un par de razones. En primer lugar, el hecho de que una zona esté en peligro, entre comillas, no significa que irá a ocurrir un deslizamiento. En segundo lugar, la mayoría de las carreteras y los edificios no se construyen en los lugares más peligrosos dentro de un píxel o una cuadrícula determinada. Así que, aunque se produzca un deslizamiento en un kilómetro cuadrado determinado, es posible que no afecte a nadie directamente. Entonces, nuevamente, si desean descargar los datos, estas estimaciones de exposición están disponibles en el enlace que ven aquí. Pueden descargar un archivo Shapefile que contiene los polígonos de los límites de todos los distritos administrativos de nivel 2 en el archivo ZIP y luego navegar hasta el directorio CSV para obtener una tabla para cualquier fecha y hora de interés. Entonces, una vez que tengan ambos archivos, pueden unirlos en un sistema de información geográfica para obtener un mapa de exposición a deslizamientos para una fecha específica. Una vez más, quiero hacer énfasis en que estas cifras son estimaciones basadas en modelos sobre el número de personas que podrían verse afectadas por los deslizamientos de tierra y no son observaciones sobre el número real de personas afectadas. Las diapositivas previas sobre las proyecciones inmediatas de deslizamientos de tierra a nivel mundial tienen un look un poco diferente a la imagen que ven aquí y esto se debe a que el modelo subyacente acaba de ser actualizado de la versión 1.1 a la versión 2 y es una gran mejora, pero si desean seguir usando la versión anterior, todavía está disponible en los enlaces que ven aquí en esta diapositiva. Entonces, tal vez se estén preguntando cómo sabemos dónde son probables los deslizamientos. La respuesta es que utilizamos el modelo de evaluación del riesgo de deslizamientos de tierra para el conocimiento de la situación en un área o también conocido como LASA por sus siglas en inglés. LASA 2 es la última versión disponible, como mencioné, pero empezaré describiendo LASA 1.1 porque es bastante más sencillo. LASA 1.1 adopta la forma de un árbol de decisión heurístico con dos partes. La primera parte toma las estimaciones de precipitación de los últimos siete días de la emisión de GPM y las compara con la precipitación histórica y determina si la lluvia es lo suficientemente fuerte como para que los deslizamientos de tierra sean posibles. En la segunda parte, LASA examina el mapa de susceptibilidad global en las zonas húmedas. Si la clasificación de la susceptibilidad es muy alta, LASA devuelve una proyección inmediata de riesgo moderado. Y si la precipitación o la susceptibilidad son bajas, el modelo no emite una proyección inmediata. Las estimaciones de las precipitaciones proceden del observatorio central del GPM y de varios otros satélites a través de un producto de nivel 3 llamado Imerge. El algoritmo de Imerge genera un producto globalmente consistente de las precipitaciones con una resolución de 0.1 grados cada media hora. Y aquí pueden ver una serie temporal reciente de Imerge con la nieve en azul y la lluvia en una escala de verde a rojo. Cuando ejecutamos el modelo a lo largo del tiempo, los resultados se parecen a este ejemplo, el de el paso del huracán Huila por México. Señalo que el potencial de deslizamiento de tierras no se localizó únicamente en el lugar donde el ojo del huracán tocó tierra, sino que se extendió por un área extensa. También ejecutamos el modelo de forma retrospectiva, lo que da una idea de cómo cambia el peligro de deslizamientos en el tiempo y el espacio. Volveré a la versión 1.1 de LASA más adelante, pero ahora voy a describir LASA 2, que genera la última versión de las proyecciones inmediatas de deslizamientos de tierra a nivel global. Ahora, a diferencia de la versión 1.1, LASA 2.0 es un modelo basado en datos. Esto significa que se basa en varios inventarios de deslizamientos. En el 2020 utilizamos el GLC para entrenar un modelo de aprendizaje automático o de machine learning sobre la incidencia de deslizamientos, pero también lo complementamos con varios otros inventarios de deslizamientos, incluyendo mapas generados a partir de imágenes ópticas de satélite, similares a las que ven aquí. En lugar de depender en un solo mapa de susceptibilidad para estimar los efectos de otros factores, además de las precipitaciones, el modelo toma en cuenta varias variables por separado. Entre ellas se encuentran los ángulos de las pendientes derivados de SRTM y la distancia a las fallas activas que se encuentran en la base de datos del GM. Todos los factores, incluyendo las precipitaciones, se procesan a través de un conjunto empírico de 300 árboles para estimar la probabilidad de que se produzcan deslizamientos de tierra en cada kilómetro cuadrado de la superficie. Este mapa muestra los resultados del modelo durante el paso del huracán Eta por Centroamérica. Para estimar la población y la infraestructura expuesta a diferentes niveles de peligro de deslizamientos de tierra, se aplica un umbral a la estimación de la probabilidad y después se determina el total de la población situada dentro de las cuadrículas afectadas y esto entonces se resume por distritos administrativos de nivel 2, a menudo conocidos como condados o municipios. Hasta ahora nos hemos centrado en herramientas que pueden acceder a través de la aplicación en línea Landslide Viewer. Ahora pasaremos a una nueva aplicación, Landslide Reporter, o reportero de deslizamientos. Y como su nombre indica, esta aplicación permite registrar datos sobre deslizamientos de tierra en un área específica de interés. Estos datos, tras ser revisados por científicos de la NASA, son publicados en Landslide Reporter para que todos los vean. Antes de empezar con el proceso de reportaje, comparto algunas razones para justificar el esfuerzo. Como pueden ver, la investigación científica tiene definitivamente algunos beneficios, pero también tiene el potencial de apoyar los esfuerzos que ustedes hacen para gestionar el riesgo. También les recuerdo que al investigar un deslizamiento, lo más importante es estar en un lugar seguro. No realicen trabajo de campo ni observen un deslizamiento de tierra de cerca, al menos que sean expertos. La primera vez que entran a Landslide Reporter, verán una página de inicio de sesión. No es necesario que compartan su ubicación para usar la aplicación, pero si lo hacen, se ampliará automáticamente a la ubicación que ustedes especificaron. Actualmente necesitan una cuenta de Google para iniciar la sesión. El inicio de sesión con Facebook no funciona actualmente. Para iniciar la sesión, hagan clic en la G. Solo utilizamos este inicio de sesión para obtener una identificación única. Es completamente privado y no tenemos forma de rastrear sus cuentas o ver su información personal. Por razones legales, tenemos que pedirles que lean y acepten esta política que incluye el requisito de que eviten publicar material del que no tienen los derechos de autor. Pueden utilizar la barra de búsqueda situada en la parte superior izquierda para hacer zoom hasta su área de interés y a continuación empezar a añadir puntos o polígonos al mapa. Al igual que con el GLC, esperamos que puedan añadir información complementaria sobre deslizamientos en algunos de estos campos. El único campo obligatorio es la fuente de su información. Utilicen este campo para describir cómo se enteraron del deslizamiento. A través del periódico, estuvieron ahí, etc. No tenemos suficiente tiempo hoy para explicar todo lo relacionado con Landslide Reporter, pero hay varias guías para leer en landslides.nasa.gov. También pueden ver videos sobre el tema en YouTube. Además de los recursos en línea, quería indicarles sobre una colaboración especial entre la NASA y la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil. En este estudio de caso, una zona relativamente pequeña, se enfrentaba a un gran problema de deslizamientos de tierra, pero con la ciencia y la planificación pudieron mejorar su gestión de riesgo de deslizamientos. La ciudad de Rio de Janeiro lleva mucho tiempo sufriendo los efectos de deslizamientos de tierra, por lo que los conocimientos locales en materia de predicción y respuesta a los deslizamientos son altos. La ciudad integró una versión de LASA en su centro de operaciones para mejorar la identificación de posibles deslizamientos de tierra y emitir alertas a las zonas más vulnerables. Río de Janeiro utiliza 33 estaciones meteorológicas para el monitoreo rutinario de las precipitaciones intensas en toda la ciudad y sustituyó el mapa de susceptibilidad global por un mapa de alta resolución de toda la ciudad. También elevaron el umbral de precipitaciones por encima del utilizado en las proyecciones inmediatas de deslizamientos a nivel global. Y como resultado de estas y otras mejoras, LASA-Río tiene un índice de falsas alarmas mucho menor que su equivalente mundial. Esto significa que las alertas pueden ser tomadas en serio por medios de comunicación locales y los ciudadanos. Así que ahora que conocen algunos de los recursos que están disponibles en línea, vamos a ver si pueden ejecutar LASA en sus propias computadoras. Entonces hoy voy a demostrar los pasos para la versión 1.1 porque es mucho más simple que la versión 2.0. Para hacer esta demostración necesitarán una computadora con conexión a internet y necesitarán instalar R, que es un software estadístico gratuito. Para descargar el código pueden ir a la dirección del GitHub que ven aquí en esta diapositiva. Y después que hagan clic en el botón Code, luego pueden descargar el archivo zip. Estos archivos son relativamente pequeños, por lo que no debería de tardar demasiado en descargarse. Descompriman la descarga en sus directorios de trabajo. Para descargar el mapa de susceptibilidad pueden ir a gpm.nasa.gov y hacer clic en el enlace. El archivo es de unos 25 megabytes. También pueden utilizar su propio mapa de susceptibilidad siempre y cuando lo hayan guardado en un formato similar. Así que, a continuación, descompriman la descarga en sus directorios de trabajo y debería de verse como lo que ven en esta diapositiva. Ahora van a necesitar los datos pluviométricos de iMerge. Y esto es un poco más difícil porque tenemos que descargar varios archivos. Y probablemente deseen utilizar un script para hacerlo si van a ejecutar el modelo todos los días. Pero es posible empezar a descargarlos manualmente también. Entonces, primero vayan al enlace que ven arriba en esta diapositiva de gpm. Y bajen la lista hasta que vean One Day iMerge Late Run Precipitation Accumulation en GOTIF format. Así que este es el producto de iMerge de un día de precipitación acumulada. El late run es la ejecución tarde, digamos, porque hasta cierto punto los datos han sido validados. Y está en formato GOTIF. Entonces, elijan este producto y sigan las instrucciones que ven aquí. Si no están registrados en el sistema de procesamiento de precipitaciones de la NASA o el NASA Precipitation Processing System, tienen que registrarse antes de poder descargar los archivos de iMerge. Deben de proporcionar una dirección de correo electrónico, lo cual es un proceso de registro bastante fácil. Una vez registrados, hagan clic hasta llegar al sitio de descarga de los archivos SIG. Y ahí podrán ver los enlaces de los datos del año en curso. Y están ordenados por mes. Para una aplicación en tiempo real es mejor elegir los archivos más recientes. Pero para este tutorial pueden elegir cualquier año y mes. Hagan clic en un año y luego en un mes. En la parte superior de la pantalla hay archivos SIG que contienen estimaciones de precipitaciones diarias. Y estos son los que queremos. Pero pueden ver otras opciones si se desplazan hacia abajo. Así que hagan clic en el enlace superior para descargarlo. Y después hagan lo mismo con los seis archivos de datos que siguen. Aunque estos archivos son de tamaño moderado, pueden tomar cierto tiempo en descargarlos. Antes de abrir los archivos, vamos a crear una carpeta para guardar los datos de las precipitaciones. Y después podemos mover los datos a la carpeta y ver el contenido del archivo. El archivo que nos interesa es el que termina en liquid.tif. Que contiene una estimación de la acumulación de lluvia diaria. Y lo extraemos al directorio iMerge. Si necesitan ahorrar espacio en el disco, pueden eliminar el archivo zip ahora. Ahora, vamos a abrir el código que calcula el índice de precipitación antecedente. Que está en api.r. Pueden abrirlo en cualquier editor de texto. Pero vamos a usar r para hacerlo. No tenemos tiempo realmente para discutir cada línea del código. Pero veamos un par de ellas que afectarán la ejecución correcta del código. En primer lugar, tenemos que establecer el directorio de trabajo al LASA master. Porque el script ya se encuentra en la misma carpeta que los archivos de entrada. Segundo, la línea que guarda el archivo implica que tenemos un directorio de salida llamado API. Hagámoslo ahora. La carpeta debería de verse como lo que ven en esta diapositiva. Ahora, estamos listos para ejecutar el código. Hay múltiples formas de ejecutar un script de R. Incluso desde la línea de comando. Y hoy ejecutaremos dentro de la consola para poder depurar fácilmente si surge algún problema. Primero podemos seleccionar todo el texto con control A y luego usamos control R. Debería de ejecutarse rápidamente en la mayoría de las computadoras. Y veamos el resultado. Los últimos 7 días de lluvia están ahora representados por una media ponderada. Un single weighted average. Finalmente, estamos listos para ejecutar el modelo. Primero abrimos LASA.R y tenemos que arreglar el directorio de trabajo nuevamente. Parece que tenemos que añadir un directorio de salida también. El nombre del mapa de susceptibilidad no coincide con el nombre o la ubicación del mapa que acabamos de descargar. Así que vamos a mover eso también. Y con todo arreglado, el directorio de trabajo debería de verse como lo que ven en esta diapositiva. Ahora, estamos listos para ejecutar el modelo y dado que el mapa de susceptibilidad global es bastante grande, tardará una hora en ejecutarse, incluso en una computadora rápida. Si quieren hacer una prueba rápida, intenten recortar el mapa de susceptibilidad global a un área muy pequeña, como una isla, y ejecuten el modelo con ese mapa como entrada. Entonces, al llegar aquí, ya hemos terminado. Pero pueden ir un paso más allá y ver los resultados del modelo. Si escriben los nombres de las variables en la consola de R, seguido por Enter, pueden obtener información básica sobre ellas. Y si escriben Plot Nowcast, en paréntesis, punto R, mostrará un mapa de los resultados. También pueden visualizar el archivo de salida en un software SIG. Como vimos en el caso del río de Janeiro, una versión localizada del modelo puede superar las proyecciones inmediatas de deslizamientos a nivel global y reducir en gran medida el número de falsas alarmas. Aunque se podría cambiar a otro tipo de herramienta a escala local, como un modelo geotécnico de base física, hay algunos pasos que pueden mejorar la ASA. La recomendación es empezar por evaluar el rendimiento actual del modelo y pensar en lo que se quiere mejorar. Luego pueden probar cosas como sustituir el mapa de susceptibilidad y los datos de precipitación. Eso concluye la presentación de hoy. Y de los puntos importantes por recordar es que hay que estar atento a los riesgos de deslizamientos, independientemente de que se produzcan o no deslizamientos. Y aquí hay varios recursos gratuitos proporcionados por la NASA que pueden ayudar en eso. Por último, han aprendido a ejecutar el modelo NASA con software y datos totalmente gratuitos. Ahora comenzaré la demostración en la que voy a mostrar cómo utilizar el Landslide Reporter. Entonces, para acceder a la página, y es de acceso abierto la página, tienen que ir a landslidereporter.nasa.gov-reporter. Entonces, aquí estamos en la página. No es necesario que especificen su ubicación, pero lo pueden hacer si desean. Y si lo hacen, el mapa entonces se centra en la ubicación que especifican. Entonces, inician la sesión con su cuenta de Google haciendo clic en el botón G. Y deben de, entonces, aceptar las políticas de privacidad de publicación y de retiro de información. Así que, aquí tienen toda la información. Pueden leer sobre algunas de estas normas en el cuadro de texto aquí. Y básicamente dice que cualquier información que publiquen debe de ser sobre deslizamientos y no sobre otros temas. Y cualquier cosa que pongan ahí deben de tener los derechos de autor. Así que, por favor, no publiquen trabajo de otras personas. La herramienta no tiene forma de obtener información sobre un usuario, lo que significa que no podemos acreditarlos ni sus contribuciones específicas basadas en la información que registran aquí. Esto se debe a que, de acuerdo con la legislación estadounidense, tenemos que respetar su privacidad y, por lo tanto, no recopilamos ninguna información de sus cuentas de Gmail. Así que, podemos añadir un deslizamiento de tierra, pero primero vamos a obtener información sobre el deslizamiento de tierra específico que nos interesa. Así que, puede que vayan, vayan a Landslide Reporter, porque posiblemente quieran reportar algo, pero en este caso, supongamos que desean buscar información sobre un deslizamiento. Así que, vamos ahí a ver si podemos encontrar un deslizamiento de tierra en la isla de Tobago. Así que, vamos a hacer una búsqueda, intentaremos encontrar uno que haya ocurrido en el último año porque hay mayor probabilidad de que algún reporte en un artículo de periódico siga en línea. Así que, vamos a ver, estos son los resultados de la búsqueda, y vamos a ver el primero. Tenemos un artículo, pues la primera página ha demorado mucho, así que vamos a buscar este artículo aquí, el segundo. Entonces, aquí tenemos uno que contiene una foto de un deslizamiento que ocurrió en Mount Dillon o Monte Dillon en Tobago. No estoy personalmente familiarizada con el Monte Dillon, así que podemos hacer una búsqueda para ver dónde está este Monte Dillon. Y alguien en Tobago seguramente sabe dónde exactamente ocurrió este deslizamiento. Así que, esa es una de las razones por las que los alentamos a hacer estos informes, porque ustedes están más familiarizados con el terreno local. Así que, aquí está en Mount Dillon, en la isla de Tobago. El artículo indica que el deslizamiento ocurrió en los cerros de Mariah y Craig. Aquí está en Mount Dillon. Y si vemos más detalles en el artículo, indica que ocurrió en Mariah y Craig Hill. Y sospecho que no podré encontrar esos lugares en particular, así que Google no sabe dónde está. Solo sabemos que está en algún lugar en Mount Dillon, pero no encontró Mariah Hill, el cerro de Mariah. Así que, aparentemente, la ubicación se le dificulta a Google encontrar la ubicación, pero sabemos que este evento ocurrió en noviembre. El artículo está fechado el 30 de noviembre y solo dice que ocurrió la semana pasada. No sabemos exactamente cuándo ocurrió. Y obviamente, esto no es ideal. Sería mejor si supiéramos exactamente cuándo ocurrió, pero haremos el ejercicio de reportarlo de todos modos para que tengan una idea de cómo hacerlo. Así que, vamos aquí al Landslide Reporter, donde podemos buscar la misma ubicación. Y esto nos llevará a donde queremos ir. Entonces, asumimos que está cerca de la ciudad de Mariah. Y ya que no sabemos exactamente dónde está, no tiene sentido dibujar un polígono. Así que aquí nos hemos alejado de nuestra área de interés, pero podemos centrarnos en el área haciendo una búsqueda nuevamente de la ubicación. Ahora, aquí ponemos el nombre del lugar. Y ahora estamos nuevamente en el mismo lugar. Y podemos ver que ya existe en el catálogo un punto cercano. Ahora, una limitación de la aplicación del Landslide Reporter es que no podemos obtener suficiente información sobre este punto para saber si es el mismo deslizamiento que fue reportado en el artículo del periódico. Así que tenemos que iniciar la aplicación del Landslide Viewer para poder ver los detalles de este punto histórico. Entonces, para ello, regresamos al Landslide, vamos al Landslide.NASA.gov, la raya hacia adelante Viewer. Y nuevamente, entonces aquí estamos. Nuevamente, tenemos que aceptar algunos términos y condiciones, pero no necesitamos iniciar una sesión porque esto es solo un portal de visualización y no estamos editando nada. De nuevo, hacemos Zoom sobre Trinidad. Nos enfocamos sobre Tobago, Moriah en Tobago. Ok, entonces, desactivamos la capa que no necesitamos. Voy a retroceder aquí para que vean nuevamente. Aquí escribimos Tobago. Y aquí desactivamos esta capa que no nos interesa. Y también podemos ajustar aquí arriba el mapa que sirve de base y podemos entonces seleccionar el mismo para que nos resulte más familiar. Ahora tenemos el mismo mapa base y podemos ver lo mismo en ambas aplicaciones. Así que si hacemos clic en este punto, podemos obtener más información sobre ese evento, el cual ocurrió el 30 de octubre del 2010. Así que no es el mismo evento del artículo del periódico. Ahora podemos estar seguros de que no estamos replicando este punto que ya existe. Sería un nuevo punto en este lugar que ocurrió la semana anterior al 30 de noviembre del 2020, unos 10 años más tarde. Así que vamos a añadir el punto en algún lugar de esta zona. Aquí en Moriah. No sabemos exactamente dónde está. Y la fuente de la información es Loop News. O sea, el artículo del periódico fue de Loop News. Entonces podemos copiar el enlace a la fuente de información aquí. Necesitan cambiar el día al día que el deslizamiento de tierra parece haber ocurrido. El artículo indica que el deslizamiento ocurrió la semana anterior y la fecha del artículo es del 30 de noviembre. Así que podría haber ocurrido desde el 23 hasta el 30. Y escogemos una fecha más o menos en el medio, que es el 26 de noviembre del 2020. En el título descriptivo, en términos de hora, no sabemos a qué hora ocurrió. Así que seleccionamos Time Not Known. Y después en el event title o en el título descriptivo, no tenemos mucho que decir al respecto. Así que simplemente lo llamaremos deslizamiento de tierra de Moriah, Moriah Landslide. No tenemos ninguna foto sobre este deslizamiento en particular. La que está en este artículo puede que no sea del mismo evento. Y luego podemos describir detalles sobre el mismo, event description. Pero no tenemos ningún detalle sobre el deslizamiento que ocurrió en Moriah. Así que podemos dejar esa ventana de event description en blanco. Y si no tienen información sobre el deslizamiento, pueden dejar estos otros campos en blanco. La descripción del location description o descripción de la ubicación se basa simplemente en la ubicación en la que colocamos el punto. Y en realidad no sabemos nada al respecto. Normalmente si supiéramos, por ejemplo, que está al lado de algún hospital, podríamos decir algo al respecto. Pero en este caso no sabemos nada. No tenemos información. En cuanto a la precisión de ubicación o location accuracy, no podemos estar completamente seguros de dónde está, pero parece que está en esta zona en general. Y si vemos la zona de Moriah en Google Maps, es aproximadamente un kilómetro de un lado. Así que presumimos que ocurrió en algún lugar dentro de esa zona. Así que bajo la categoría de deslizamiento de tierra o landslide, bajo la categoría de... Ah, perdón. Bajo location accuracy, tenemos una precisión de aproximadamente un kilómetro, o para ser más conservadores, podemos decir cinco kilómetros. Y bajo la categoría de landslide category, de deslizamiento de tierra, si tienen más detalles, aquí pueden enfatizar el tipo específico de deslizamiento de tierra. En este caso sabemos muy poco al respecto. De nuevo, aquí es donde sus conocimientos sobre el evento puede ser muy útil. Ahora, lo que sí sabemos es que este deslizamiento fue causado por precipitaciones intensas, con una media de 273.7 milímetros, lo que es significativo. Sin embargo, no indica exactamente en qué periodo de tiempo esto ocurrió. Así que no está claro qué tan intensas fueron las lluvias. Así que elegiré lo que hacemos aquí bajo landslide trigger, elegimos rain o lluvia como la causa del deslizamiento. Ahora, el tamaño, eso no lo sabemos, así que seleccionamos unknown, o no lo sabemos. Y tampoco sabemos cuántas personas murieron, o resultaron heridas, si es que hubo alguna. Probablemente no hubo ninguna, porque el artículo no lo menciona, pero esto no lo sabemos con certeza, así que dejaremos eso en blanco. Tampoco hay fotos y realmente no tenemos más comentarios sobre el evento. Así que dejaremos ese buzón en blanco. Sugiero que ignoren estos cuatro campos aquí. Así que lo que hacemos es que vamos hasta abajo. Estos cuatro los ignoramos. Y vamos hasta abajo y reportamos este evento. Y arriba aparecerá un mensaje que dice que gracias a su informe de deslizamiento ha sido enviado. Y pueden ver que ahora tenemos un punto en el mapa con la información asociada al evento. Pueden ver también que hay un botón de edición aquí y un enlace a la fuente original. Y si en algún momento encontramos más información sobre el deslizamiento, podemos volver al mismo punto y cambiar algunos detalles. Y digamos, si tenemos información o más información sobre la descripción del evento, podemos entonces añadir esa información aquí. Y abajo presionan actualizar. Y ahora el informe contiene esta nueva información que acabamos de añadir. Así que así es como pueden crear informes en el catálogo de deslizamientos. Como mencioné en la presentación, los informes son revisados por la NASA antes de ser publicados. Así que el reporte no aparecerá en el Landslide Viewer inmediatamente. Pero tan pronto entra el informe, un nuevo informe, entonces es revisado. No hay mucho personal para hacerlo. Así que algunas veces toma algo de tiempo. Y con eso, pues concluyo esta demostración sobre cómo reportar deslizamientos de tierra. Si tienen problemas con aplicación, por favor no duden en contactar a Thomas Stanley. Y aquí tienen una lista de algunos artículos científicos sobre estas herramientas. Les recuerdo que a partir de hoy pueden acceder a la tarea por medio de la página de esta capacitación. Y la fecha de entrega será el 15 de septiembre. El certificado de finalización será otorgado a aquellos que hayan asistido a todos los seminarios en vivo y completen la tarea de aquí antes de la fecha límite. El certificado lo recibirán dentro de aproximadamente dos meses de Mary Ness Martins. Entonces, aquí está nuestra información de contacto. Cualquier pregunta que tengan pueden enviarnos e-mails. Y también recuerden que el material presentado lo pueden acceder por medio de la página de esta capacitación de RSET. Así que tanto la presentación en PDF como la grabación la pueden acceder por medio de la página de esta capacitación. Preguntas. Por favor escriban sus preguntas en la ventana de Q&A y las contestaremos en el orden que las recibimos. Estamos recolectando todas las preguntas y las estamos poniendo en un documento, en un Google Doc, que compartiremos con ustedes en pantalla. Entonces, este documento lo pondremos en línea en la página de esta capacitación. Y usualmente lo ponemos en línea un par de días después de cada seminario. Y antes de finalizar, Thomas Stanley ha querido recalcar que este ha sido un esfuerzo en equipo. Las herramientas que demostró. Muchas personas han participado en la preparación de los datos y las herramientas. Y espera que algunos de estos recursos sean útiles a la hora de planificar y reaccionar ante los deslizamientos provocados por las lluvias. Así que con eso terminamos esta sesión y esta capacitación. Y estamos abriendo la sesión de preguntas y respuestas. En línea tenemos a Thomas Stanley para contestar las mismas. Muchísimas gracias a todos. Ok, entonces, no hemos recibido preguntas hasta ahora. Por favor, si tienen preguntas, escríbanlas en la ventana de questions. Así que mientras esperamos que entren algunas preguntas, quisiera simplemente hacer un repaso de todo el material que se cubrió en esta serie. Comenzando con el impacto de las tormentas, comenzamos con una introducción de John Englender sobre los diferentes horizontes del incremento en el nivel del mar en términos de planificación y los impactos también del incremento del nivel del mar en las inundaciones. Luego, fue seguido por mi colega Mita Meta, quien presentó información y herramientas sobre cómo se pueden obtener informaciones sobre, digamos, la trayectoria de un huracán, los vientos, las precipitaciones, utilizando la herramienta en línea de Giovanni y también utilizando el Google Earth Engine. Y después, esa sesión fue seguida por una demostración en Google Earth Engine, un código en Google Earth Engine por mí y por mi colega Sean McCartney sobre cómo mapear inundaciones utilizando datos de radar. En el caso del huracán María en Puerto Rico, y cómo entonces integrar otras informaciones para realmente tener un análisis más completo. No solo un análisis de dónde ocurrieron las inundaciones, pero digamos la población que fue expuesta, el número de hectáreas de campos agrícolas que fueron inundados. Y así, fue solo una demostración que ustedes pueden utilizar ese código y adaptarlo a sus áreas o eventos de interés. La segunda sesión sobre cambios en el nivel del mar por el orador invitado Ben Hamilton, se enfocó en los diferentes componentes que contribuyen al incremento en el nivel del mar y cómo los medimos. Y cómo pueden obtener esta información por medio de la herramienta de sílabo.nasa.gov en línea para sus puntos de interés. Una de las cosas que mencionó es que la herramienta, hay diferentes componentes o diferentes herramientas, y comentó que la herramienta, algunos aspectos de la herramienta están solo habilitados para los Estados Unidos, pero la están actualizando para que tenga datos a nivel global. Así que esto debe ocurrir en los próximos dos meses. Y finalmente la sesión de hoy sobre deslizamientos por nuestro orador invitado Thomas Stanley, sobre cómo determinar el riesgo de un deslizamiento antes que ocurra y durante el evento, y cómo entonces ver bases de datos donde han ocurrido deslizamientos o también reportar este tipo de eventos. Así que con eso quisiera agradecer a Thomas Stanley por la excelente presentación de hoy, y ahora sí voy a abrir la sesión a sus preguntas. Ok, entonces tenemos a Thomas Stanley en línea. Welcome, Thomas. We'll start with the first question. Question number one, can you remind me of the spatial resolution of iMERGE? The spatial resolution of iMERGE is one-tenth degree, roughly 10 kilometers. Ok, entonces la resolución de iMERGE nos indica que es de alrededor de 10 kilómetros. En la segunda pregunta, el modelo de estimación de riesgos para deslizamientos solo considera como factor detonante el umbral de lluvias máximas, por lo que se asume que las variables condicionantes ya están precargadas en el sistema. Ok, question number two, Ok, question number two, does the landslide risk model only consider maximum rainfall as a threshold, or are there other variables that are considered or are already preloaded in the system? So the LASA considers only rainfall as a trigger and uses the susceptibility map to take into account the other conditioning variables. Although I should note that since the rainfall is in the form of the seven-day antecedent rainfall index, it does actually include antecedent conditions that you might normally consider antecedent soil moisture or antecedent rainfall, in addition to the current days rainfall. So those previous days are also contributing to that total and under some schemes might be considered conditioning variables. Entonces nos indica, Thomas, que el modelo LASA sí considera la precipitación como, digamos, un factor detonante, pero que la herramienta también considera otras variables, que la herramienta toma la precipitación de los siete días anteriores y eso puede incluir, digamos, o puede tener, en parte, una influencia en la humedad del suelo. Así que esas, ese antecedente de información puede ser considerado como una variable condicionante. Question number three, the LASA code, is the LASA code version two published? No, it is not published. It should be released soon, but we do not yet have permission to release it. Okay, dice que no está publicada todavía, pero pronto la van a publicar. Tan pronto reciban las autorizaciones necesarias. La pregunta número cuatro, la verificación de deslizamientos que hace la NASA después del reporte es a través de fotointerpretación, análisis de imágenes de radar o espectrales o modelos. So, is the validation or the verification of landslides that NASA does, is that through a fotointerpretación, análisis de imágenes, radar o optical o using models? No, it would take too long to verify every individual report that way. So, we only do basic checks like making sure that there are not duplicate entries for a given event, or that people are just putting in irrelevant things that are not landslides. Okay, entonces nos indica Thomas que simplemente que no hacen ese tipo de verificación. Es simplemente para revisar si hay algún duplicado, un reporte duplicado, o si el contenido es relevante. La pregunta número cinco, la geología local y geomorfología local, se resumen el mapa de pendientes? So, is the local geology and local geomorphology summarized in the slope map? No, it's a, the slope map is simply, simply a map of slope at the global scale. So, it's certainly, it's not local and the geology is actually reflected by a different variable, but again, it's a global geologic rating rather than anything that is locally derived. And there's no interpretation of geomorphology the way you might do if you were practicing in a specific site. Okay, entonces nos indica que no es el caso, no hay interpretación de la geomorfología en una forma como que si, digamos, estuvieran haciendo, enfocados en un lugar en específico. Estos son productos globales, la pendiente es a escala global y la geología refleja las diferentes variables. Pregunta seis, ¿se pueden reportar también hundimientos u otros fenómenos naturales de origen geológico en el portal? No, it's not intended for that, with one exception, which is snow avalanches, we do have a category for snow avalanches if you want to report those. Ok, dice que realmente la herramienta no, ese no es el propósito de la herramienta, es nada más para deslizamientos, pero la única, la excepción es que sí hay una opción para reportar avalanchas, avalanchas de nieve. Pregunta siete, ¿los datos de precipitación de GPM han sido validados con datos de estaciones? ¿Cuál es el grado de incertidumbre para el Caribe y Norte de Sudamérica? So, question seven, GPM precipitation data have been validated with station data. What is the degree of uncertainty for the Caribbean and Northern South America? So, I think a review of the literature would give you a much more precise answer, but my impression is that it is not especially accurate in Colombia. Yeah, we've looked at some, we've done some work with LASA in Colombia, and it doesn't seem like it captures the same events that the rain gauges are capturing, but aside from Colombia, I'm not really sure, and, but I think you, there are a lot of published papers on the subject, and you can probably find some, some good information on that topic. Ok, entonces indica que lo mejor sería repasar la literatura, que él piensa que no es tan precisa en Colombia, por ejemplo, ya que no tiende a representar o a representar o a capturar los eventos que se capturan con medidores pluviométricos. Pero, aparte de Colombia, dice que no está seguro, pero que hay muchas publicaciones que contienen buena información en relación a esto. Pregunta ocho, ¿qué metodologías utilizaron para obtener el modelo de riesgos de deslizamiento? What methodologies did you use to obtain the landslide risk model? The landslide exposure model in LASA 2.0 simply applies a threshold to the probability of landslides at three different points at 10%, 50%, and 90% probability of landslides. And, for each of those categories, it sums the affected population and length of roads within each effect, potentially affected grid cell by, and that sums those by county. So, it's a county level exposure analysis, and here I should point out that, at least in English, there is a distinction between exposure and risk, and it's not a full risk analysis, because it does not include the difference, it doesn't include the vulnerability of that population and infrastructure to landslides. Ok. Ok, entonces nos indica que el modelo se le aplica un umbral de probabilidad de deslizamiento de 10, 50 y 90%. Y cada categoría, entonces, también se incluye información sobre la población y la distancia de carreteras, el largo, o sea, cuántas carreteras hay dentro de cada píxel o cada cuadrícula, donde se está haciendo este cálculo, donde se está haciendo este cálculo, entonces, después esas cuadrículas se suman a, o se agregan al nivel de, del condado o del municipio, para entonces calcular esta probabilidad, nos indica que hay una diferencia entre, en inglés, por lo menos, exposure y risk, de estar expuesto y el riesgo. Dice que esta no es una herramienta de análisis de riesgo, ya que no incluye la vulnerabilidad, tanto de poblaciones como de estructuras. Así que es más una herramienta de, el riesgo de ser expuesto. La siguiente pregunta. ¿Cómo es posible hacer una comunicación más directa para poder utilizar las herramientas para el monitoreo de inundaciones y deslizamientos en ciertas ciudades de Brasil? Vi que ya existe para todo el departamento de Rio de Janeiro, ya que existen otras áreas que sufren con esos problemas. ¿Cómo es posible hacer una comunicación más directa para poder usar las herramientas para monitoreo de inundaciones y deslizamientos en ciertas ciudades de Brasil? So, this person has noted that it's already being used, as you mentioned, in Rio de Janeiro. However, there are other areas that are suffering from these same problems. So, if you live in another Brazilian city, we encourage you to reach out to the city of Rio directly. They would probably be happy to share some of the lessons learned. But until your city has a high-quality local early warning system, you can take a look at the global model and see what it shows. Although, certainly, the performance, as we've seen in Rio, is not as good as if you had a local early warning system. Entonces, nos indica que lo mejor que podrían hacer es contactarse con las autoridades de Rio de Janeiro para aprender sobre, entender qué es lo que ellos han hecho y cómo han mejorado la herramienta. Y también dice que es importante en su ciudad, si ya tienen un sistema de alta calidad de monitoreo, que también sería interesante compararlo con los resultados de esta herramienta para ver cómo se comparan los resultados y de ahí, entonces, determinar qué tan diferentes son y cómo se podría, entonces, hacer los cambios en el modelo para aún mejorar más, tener un resultado que fuera mejor al que ustedes ya tienen. Pregunta número 10. ¿Existen archivos de deslizamientos en landslide en formato shapefile? So, question number 10. Are there landslide files in shapefile format? Yes, you can find some of the files that we have at landslides.nasa.gov slash viewer. Actually, this was shown very briefly in the presentation, I think, but at the top of the screen, there's a button where it says download, and if you click on a link, it says download, and if you click on that, it will take you to a download site for the shapefiles of the global landslide catalog, and you can download them in shapefile, CSV, or geodatabase format. Of course, those are just the ones that are in the inventories and saved there here at NASA, but there are, of course, many other landslide inventories held by other agencies around the world. They're not published there. Okay, so it indicates that yes, definitely, it's in the format shapefile format. One of the things that showed the tool is that in the upper right corner there, there's a button to download the files, and they can download it in different formats, including CSV and geodatabase. Also, it indicates that this is only a data base of data, but it says that there are other databases of data in other parts of the world that contain information of deslizamientos. So, the data base of data of NASA is not a data base that integrates all the other information of all the other databases of data. Okay, so, apparently, this is the last question. Here there is a comment on the recording about the recording. If the recording is already in line with the session number two, that recording will be put in line with the session number two today. In the session number two. Okay, so, with that we will conclude. So, with that, if we have this training, we would like to thank you a lot of people, starting with our guests, John Englender, Ben Hamlington, Thomas Stanley. Also, I would like to thank the team of RSET, both the team of coordination, Brock Levin, Selwyn Hudson-Odoi, Jonathan O'Brien, and my colleagues, Amita Mehta and Sean McCartney, who participated in organizing and that this training will be made a reality. I would like to thank our manager of the RSET program, Anna Prados, and, more than anything, to all the participants, for, really, the interest and for all of their questions. Thank you so much for joining us. 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 y tu conocimiento hoy con nosotros. ¿Would you like to say any last words? You're welcome. I hope that we'll have a very good afternoon. Gracias. Thank you very much. Okay, Thomas Stanley, muy complacido de estar aquí. Deseándoles a todos un buen día. Igualmente, deseándoles a todos un buen día. No olviden la tarea, septiembre 15. Y manténganse sintonizados. Tenemos unas excelentes capacitaciones en los próximos meses. Así que esperamos verlos en esas otras capacitaciones. Hasta luego a todos y gracias. Gracias.